Por ejemplo, si veo, no, parece malo, incluso esta es beneficiosa, depende de donde se hayan invertido esos contribuciones de mi deuda. Ahora, a nosotros sí, lo que nos sorprende de lo que ha salido en esta conversación es que quien haga una desversa de eso es el secretario de Interventores, que les felicitamos por el trabajo ese, pero que el grupo político no dé argumentos de que se gasta o no se ha gastado esos contribuciones de mi deuda. Que nosotros hay cosas que no compartimos, lo que sí me sorprende es que no sea capaz de hacer una desversa. ¿En qué hay? ¿No quieren escuchar? Yo he nombrado, yo he nombrado. No voy a buscar, no voy a buscar, no voy a buscar, no quiero entrar en ninguna polémica. No quieren entrar, pero entran. A ver, si me estás diciendo que no soy capaz de argumentar. Simplemente me quedo sorprendido de que no sepan argumentar, que se han gastado unos 400.000 de dudas. Que no quiera entrar, que no quiera entrar. Si vinieron aquí para salir con la misma edad, perfecto. Yo creo que Vicente no ha hablado de las prioridades a la hora de decidir qué gastar y qué no gastar. Creo que Vicente no ha hablado de eso. Vicente ha hablado de la estabilidad presupuestaria y ha hablado de lo que tiene que hablar. Y yo, cuando me preguntaron de las prioridades, yo he hablado de la gran prioridad del actual grupo de gobierno y de servicios sociales. Cultura y fiesta, sí. Ha habido inversiones en cultura, en actividades y en eventos que no eran... Se han mantenido los que existían. Por ejemplo, pruebas deportivas que se han mantenido, que venían de atrás. Pero hay nuevas y hay eventos que no se hacían y que se han empezado. Y por eso también hay una partida. O sea, ha aumentado la partida. Por ejemplo, el sábado la Vulcán Nuestra en Rey. La Vulcán Nuestra en Rey, que yo sepa, porque a lo mejor de repente surge, que también se hacía con anterioridad, es nueva. Y así, por eso hablo de cultura, me parece un poco venir aquí a que digamos y a pillarnos este planteamiento. En todo momento pueden venir aquí a saber en qué se gasta y en qué no se gasta. En todo momento pueden venir a hablar con Vicente a ver qué prioridades estamos teniendo. En todo momento pueden venir a mí a preguntarme, que no lo han hecho nunca. Pero aquí sí toca ahora decir, tú que estás invirtiendo y tú que no estás haciendo y tú que no estás... No sé. O sea, pues perfecto. Si toca solo aquí, pues toca solo aquí. Pero yo estoy todos los días en el ayuntamiento. Mi pueblo de gobierno está inactivo todos los días. Y en cualquier momento me pueden preguntar. Que yo creo que son conocedores de los servicios que se ofrecen, además. Creo que son conocedores realmente. ¿Tú crees que Vicente, Vicente, está mucho mejor que este año, que el año pasado, gastando 400 millones de pesos más? No voy a entrar ahí, Gregorio. Para darse una apuesta por el pueblo para notar las mejorías. Y a mí lo que me parece es que ustedes, donde han venido al pleno y las cuentas que ustedes han visto, no lo han enviado. Ni la han visto. Claro. Casi, casi seguro. Porque si le preguntaron de lo absoluto de un asunto que es de la gestión que ustedes han hecho, tendrían que saber en qué se ha gastado las cosas que no se ha gastado. Porque hay un documento que lo tienen ahí, que lo elaboró el secretario y lo elaboró con los datos que ustedes han hecho. Como es lógico decirle, gastamos tanto en este servicio que están prestando, gastamos tanto en fiesta en esto. Solo lo que dice usted, que para eso está responder ustedes. Ustedes son los que gestionan y dicen dónde será todo dinero. Yo estoy hablando de nuestras prioridades. Ustedes, no respetan. La cantidad concreta que se está llevando AFA, o la cantidad concreta que se está llamando Psicólogos para Todos, o la cantidad concreta de este y de otros servicios, la concreta no me la hace de memoria. Lo que sí te puedo decir, perdona si me estás preguntando algo, déjame terminar. Lo que sí te puedo decir es que me estamos invirtiendo. Y te puedo decir que la cantidad de servicios sociales ha aumentado, pero ustedes ahora dicen que nosotros no sabemos, ni sabemos las prioridades, ni sabemos lo que hemos gastado. Pues si eso es lo que quieren trasladar, trasládenlo, sin miedo a ninguno. Lo que estamos trasladando es la idea, el secretario elaborado, tiene una cuenta con las facturas que ustedes han hecho. Ustedes han gastado, le han dado las facturas a los interventores y a los interventores elaborados con esas cuentas. Pues ustedes, lo lógico es que cuando se les pregunte dónde no han gastado, más ustedes que tienen todo el resumen de las cuentas, ustedes tendrían que venir con las personas aprendidas, cosas que no vienen. Y de los servicios sociales, independientemente de que se hayan gastado más o menos, pues todavía dejan mucho que desear, muchas acciones por los vecinos de este pueblo, muchísimas, todavía. Así que se tienen que emberrar mucho más que gestionar más y mejores dinero en acciones que redunden directamente a los vecinos que se deberán estar necesitados. Muy bien, ¿algo más? Sí, yo quería comentar sobre lo que acabas de decirme, por qué te preguntamos aquí, que por qué no te preguntamos a ti. Nosotros preguntamos a ti porque es el momento y es el pleno donde se trata la cuenta de la cuenta. Por supuesto que preguntamos a ti. Cuando queremos ver que una duda más al detalle y queremos consultarla, se la consultamos al interventor, que parece una de las mujeres que está en este implemento para informarlo en la sociedad. O sea, no creo que sea necesario preguntar a usted, teniendo el interventor como persona, que la madre del mentor y secretario, que venga por las cuentas y porque la información se ve de forma citerínea a lo funcionario. Y no me he mostrado en detalle de cuánto se le da a esta asociación o cuánto se le da a la otra asociación, simplemente me he preguntado a lo grueso el resultado del presupuesto, desde fase que hay, la aplicación y no la he tenido. Bueno, no la he tenido porque, Víctor, tú ya vienes con... ¿Tú quieres ya decir lo que quieres decir? Y aunque yo te diga... No, no, no creo que usted tenga poderes mentales para saber lo que yo quiero decir, pero a veces si quiero decir o no quiero decir. No creo que ya sea el punto. ¿Algo más? Sí, la pregunta que se ha tenido un poco sobre la capacidad de ayuntamiento, la capacidad para contarte. Sí, sí. ¿Qué pasa? Tiene capacidad económica y capacidad de sobrevivir, las dos, sí. Lo que te repito, pido disculpas, vamos con un poco de retraso, pero tenemos una persona que tenemos y no podemos dar más. Pero en principio sí, hay capacidad económica, sí. Sí, pagando estos cuatrocientos y pico mil euros, no, perdón, se mantiene la estabilidad financiera. O sea, los ingresos no superen los gastos. Quiero decir, tenemos dinero para pagar estos cuatrocientos mil euros. Cuando digo tenemos dinero, quiero decir que tenemos capacidad económica y tenemos tesorería para pagarlos. Otra cosa es el tiempo, porque tenemos una persona nada más dedicada a esto y vamos como un poco, ¿no? Pero sí se puede pagar. Sí, pero si la tesorería no va pagando. Bueno, cuando hay ingresos que sean lo que quedó desfasado del año pasado, lo que vamos arrastrando y sumando la cuenta. No, estamos hablando de las cuentas del año pasado. Estamos hablando de las cuentas del año pasado, tenemos capacidad económica y tesorería para pagar. O sea, yo no veo ningún problema, porque si me permiten quería recordarles que aquí lo que se trataría en su caso, si ustedes están de acuerdo, sería de aprobar las cuentas. O sea, las que yo rindo. O sea, que las anotaciones contables son un reflejo de la actividad económica del grupo de gobierno. No valorar la actividad económica del grupo de gobierno, que lo pueden hacer. Pero ahora lo que procede es, ¿las cuentas reflejan la actividad económica de la corporación? Sí o no. O sea, son las cuentas. ¿Una cosa se le iba a todo? Pero aquí lo que se somete a consideración del pleno es si reflejan las cuentas la actividad económica. Podemos, por supuesto, valorar y votar la actividad económica y apoyarla o aprovechazarla. Pero en principio lo que se trae a consideración del pleno es si las cuentas efectivamente reflejan, me explico, lo que, bueno, toda la actividad económica de la corporación. Lo cual a partir de ahí puede estar en contra o a favor de la actividad y lo digo porque es que es fundamental, no, simplemente no voy a decirles el acuerdo que tienen que adoptar ustedes, por el amor de Dios, pero sí es muy importante si se aprobaron las cuentas con vistas a, en su caso, a poder cobrar el fondo de cooperación municipal, que es una máscara. No quiero entrar en otras consideraciones. De todas formas, Vicente, nosotros, no nos cabe duda de que tú has reflejado, factura, factura, lo que han gastado el Grupo de Gobierno y lo que sí queremos reflejar es que nosotros, el Grupo de Gobierno, que es la gestión económica, para el Grupo de Inter nuestro, una gestión nefasta, una gestión que va a arrastrar un desfase, que lo que estaba comentando antes del ministro, que se va a tener que pagar lo del año pasado con el ingreso de este año, porque el presupuesto del año pasado se cierra y al final lo que tienes aquí que refleja, estoy mirando aquí que tienes un remanente de tesorería que tendrá que tirar, que también una parte del remanente es ficticio para poder hacer frente a los pagos que tiene, porque los remanentes también se refiere a los impagados que tiene. Y vamos a ver si ahora, si ahora con el convenio que sí tenemos con Hacienda, al final que firmaron, pues ese remanente y ese que tenemos en tesorería, una parte importante en base a la deuda que están, de los vecinos que están, que son impagados. Está conocido como derecho de un consejero. Exactamente. Y otra cosa que también me preocupa es que volvemos a estar en la lista de los municipios peor pagadores en cuanto a lo que son fechas. Otra vez, porque si estamos arrastrando esa cantidad de dinero, pues son facturas que están pedidos de pago y cuando hay que mandar a la condibilidad que se mandará y los plazos que tenemos para hacer efectiva la factura, es una pelota que va rodando, va rodando y se va haciendo cada vez más grande. Si, el último impongo es de junio al polo y segundo para poder. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, un favor de aceptar. Sí, un favor de aceptar. Entonces, todos los municipios peor hay pagadores. Entonces, por eso es otro punto a favor del grupo de gobierno, otro logro más que van haciendo, que van a cerrar a la cabeza. No les gusta que le digan esas cosas, pero es la realidad. Es tu opinión. No la mía, es tu opinión mía. Son las cuentas y están aquí, pero son las cuentas y son las cuentas y los informes del medio interno. Perfecto, maravilloso. Ya lo han dicho. Si fuera nuestra opinión, sí, eso es lo que tenemos pesado. Si fuera nuestra opinión... No, pesado no, es que me gustaría que fueran tan insistentes para trabajar por el bien común junto con nosotros, fíjate. Fíjate. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, si fuera... Perdón, vamos a ver esa perspectiva. Si fuera nuestra opinión, simplemente de hecho la pregunta fue una opinión nuestra, maliciosa. No entiendo por qué entonces, ¿y lo que le viene el ministerio al señor secretario para que el ministerio también está...? El secretario ha repetido, yo creo que 10 veces que el ayuntamiento tiene estabilidad presupuestaria. Ha explicado una y otra vez que hay solvencia, o como lo queramos decir, y que incluso es sano lo de no bueno sano. Permítame esa expresión. Yo lo quería entender, pero creo que no... Lo ha dicho creo que 10 veces. No, no, 10 veces. Pero... Esa última parte que todos lo podemos compartir, el hecho de que el ayuntamiento de la economía invierte y gaste, esa parte lo podemos todos compartir, pero la realidad, más allá de que se cumpla o no se cumpla la regla de gasto, la que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, por aquí el gobierno ha manifestado que sube esa puerta un completo con ella, la realidad es que si hay una regla básica que esté o no esté esa ley que nos marca eso, lo que se ingresa y lo que se cae. Si vamos gastando en torno a 400, 500 mil euros por año de matro que tenemos al final, ¿cuál va a ser el entendimiento? Es que ya a ese planteamiento también te respondió el secretario interventor y después sigue manteniendo lo que tú quieres, pues perfecto. Está preguntando a ti, vamos a ver, tú, usted... Pero vamos a ver, entendemos que lo que estamos valorando hoy es la cuenta general. Lo que tenemos que buscar. Pues ya está, perfecto. Vamos a ver, el problema es que tú me has entendido o no te has enterado que la responsable de la cuenta eres tú más secretario, tú eres el responsable de lo que sea, el alcalde. Más sin responsable, ningún consejero, el alcalde, eres tú. Bien. El secretario apuntado, otro gastado. Un par de zapatos aquí, otro tanque, aquí apuntado, todo y otro gastado aquí. Y ha dicho, en la cuenta que ha hecho hoy el elaborado, oye, usted ha gastado 400 y pico mil euros más de lo que usted debía. Bien. Y le estaban preguntando a usted, ¿en qué nos gastó? Dice, pues no lo saben que nos gastó, de hecho tenemos más servicios en esto, más servicios, no lo saben cómo nos lo miramos. He dicho más de una cosa, no solo ha dicho una cosa, he dicho unas cuantas. Pues en las cuentas viene reflejado que se gastó, se gastó en la partida de trabajo y estudios técnicos mucho más lo que está presupuestado, se gastó en la partida de fiestas y creo que cultura y fiestas mucho más en la partida de todo, se gastó más, pues todo eso ha gastado mucho más, podía usted oí, podía tomar todo. Y yo he dicho, en el mantenimiento de eventos y pruebas que ya venían, más nuevas que no existían, lo he dicho. He dicho la prioridad de servicios sociales, he dicho... No sé qué pretende, qué pretende... A nosotros lo que nos preocupa es porque usted ya llevó en este ayuntamiento, en estas partes anteriores, a 4 millones de euros, entre 2 millones de los caones y 2 millones de los bancos y al paso que va la gestión, 500, 500, vuelve otra vez a poner este ayuntamiento en riesgo económico, cualquiera un puesto. Eso es lo que me preocupa. Perfecto. ¿Algo más? Luis, ¿tú quieres plantear algo? En principio no quiero plantear nada, ni quiero hablar de este tema. No quiero plantear discusiones. Más aviales sentarnos en la zona de intervención, saca las contas para afuera y creo que en el sitio... ¿Al menos un tema? Sí, hombre, yo creo que sea mal al mismo momento y empezar a ver factura por factura y por qué se da esto y por qué...